bueno familia bienvenidos de nuevo al canal como están esperamos que estén todo bien de la bienvenida a otro vídeo de road company aquí en el canal con bueno con javi como no estamos los vídeos aquí vamos a jugar unas partiditas decirles que iba a ser en directo pero bueno como hemos comentado ya en varias ocasiones habrá días que no sea en directo y grabemos el contenido como vamos a hacer con el road company y bueno decirles que nada esperamos que disfruten que podamos dedicarle a alguna que otra victoria y lo dicho muchísimas gracias familia por el apoyo y el cariño voy a irle a dar a los jugadores de asalto para que nos encuentre partida lo que javi pues le da el cariño que ustedes se merecen así que nada gracias familia y hermano todo tuyo buenas noches y bienvenidos a todos y todas a un nuevo vídeo aquí en el canal y todos tendrán el lunes el lunes día 16 de noviembre aquí en el canal así que nada espero que lo disfruten mucho y yo no digo por hacerlo así por también nosotros liberarnos un poquito de directos y demás porque bueno vamos a estar toda la semana constantemente con ellos no así que nada bienvenidos a todos espero que disfruten de él este road company y bueno a ver si jugaremos dos o tres partidas lo de siempre más o menos para que no sea tan largo y queremos ganar alguno y si no malo suerte pero bueno el importante que vamos a disfrutar para que ustedes también disfruten independientemente de que ganemos o no lo importante es disfrutar gente y lo dicho habrá habrá momentos en los que graves 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 en la play y otro aquí bueno en esta ocasión me toca a mí el road company así que nada lo dicho gente para que ustedes también me vean desde desde sus pantallas jugando no así nada lo dicho lo dicho vamos ahora al ataque hermanos aquí me voy a coger no no al de siempre al de toda la vida por si tengo que ponerte salud a ver contra quien jugamos ahora jugamos contra los típicos que tienen los personajes en el nivel 500 yo a ver si me pongo el lío hermano le dedico media hora fuera de cámara porque si no se oxida uno y se olvida los controles y da a ti no te ha pasado hermano como no tú no eres como yo que empiezamos un huevo y y te vas a otro no va a ver tampoco es que sean complicados los controles de aquí el road company que somos cuatro contra dos la no me la conté papá cuatro contra dos en serio yo pues si somos cuatro contra dos y si pero ahora son irán seguro a alguien me imagino no yo también espero que también pues si no a lo típico hermano como está jugando un juego de que tiene historia no y a lo mejor hoy es un momento en el que te aburre porque no te pasas la misión y te vas a otro juego juegas ese juego y vuelves al anterior que estabas aburrido y no te acuerdas los controles también ha pasado pero claro yo es que soy así es mucho tiempo si es a lo mejor un año sin jugar así pero si no a mucho la verdad pues uno lo coge en sí vamos vale perdón gente que estaba yo aquí voy con javi para allá me ha uno parado aquí y ya me dispara que me dispara la de mi propio equipo a ver hermano me voy con una hija claro que si espérate hermano espérate todo muy real con una hija de lujo si señor empezamos bien si ven para acá anda te voy a reanimar a pesar de que me quitaste vida no te voy a reanimar este weyito ya maté al de la hija hermano ya te vengue esta la otra ahí fuera también fuera atrás voy a recargar esta aquí esta aquí el de la hija esta aquí el de la hija Están ahí los dos No te pude revivir papá No te pude revivir Ya y se libra el pavo Tío No nos pueden ganar dos tío Me jodan Ah que son dos Que al final son dos No me la conté papá Como huyo Pero me mata tío No te lo crees ni tú Ni tú te lo crees No me vas a matar No te doy el gusto Me desangro yo solo Venga Dios Están haciendo la partida de su vida hermano Eso no se lo hacen más Disparale que le dejé poca vida Esa es compañero Está ahí no Está ahí La pava O muere Dispárenle Que está ahí Le dejé poca vida Esa es Vamos Let's go baby Ahí ahí Que le bajen las vidas Como van a tener más que nosotros Estamos locos Si le acabo de disparar No Y que le matamos a los dos Sabe Que parecía que las vidas no querían bajar A ver 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 De mi equipo Mira 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 Esta va por una Voy con ella Ah Venga ya Mira lo que le dejo Voy para allá hermano Y están pirateando el objetivo Yo creo que le quedo una vida Tío Venga ya Ahora Fuera Vida final Les queda una Voy contigo hermano Tirateando Estoy aquí Vale Ya está Que han ido todo Vamos Vamos Let's go Bitches Estamos primero y segundo No sé si este será un bug del juego Creo que sí Mira para la izquierda Ese es un bug Aguito Vamos para allá Ok 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 Perdón que estaba comprando Mejoré el arma al tope Espérate hermano ahí Si puede ser A ver si llego para ayudarte Llegamos 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 No me la conté Papá Fíjate aquí Hay una mierda Venga Ayuda al parque La papa esta Voy con ella Vamos a piratear el objetivo Vale mi niña Vale mi niña Ya vimos que lo mataste No te vengas arriba No te motivaste No te vengas arriba Menuda motivación No Hermano Sabes que canción nos pega aquí a ti y a mi ¿Cuál? Juntos Café parados Fumando un cigarrillo a medias Toma Ay nos lo cargamos todos los dos Si No No Te invito al café ese que te dije Llegi Llegi hermano No no Corta ahí tú Corta ahí tú No Llegi Llegi no Dos Vale vale Ay yo tengo que preguntar Que te apetece hermano Mucho ultraprocesado Mucho ultraprocesado Mucho azúcar Mucho azúcar Ay yo que se pero esta Amor parados No ni no ni no ni no ni no Ya claro No me la conté papá No me la conté Reviveme hermano Ay por favor Muchas gracias Yo no sé dónde está Yo me quito de ahí Porque me vuelve a dar Tío Mira mira este Que no nos revive tú Mira Pues me muero Para que se joda Para que nos quiten dos vidas Por no revivirnos Le quité el flash Le quité el flash Le quité el flash He ya Qué daño Está pronto Bien Ya bueno Bien La verdad Que va gente Que va gente La verdad Que va gente ahí no viene, esta ronda está ganando venga ya a ti le dejo poca vida venga venga va 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 no me la conté papá pero si ya lo tenemos el punto ah que caía sola voy a escuchar una cosa que me mandaron por whatsapp ya vengo hermano, si queda ella voy a escuchar lo del whatsapp la pobre muchacha contra nosotros cuatro pero normalmente se la hace nos cuesta, nos viene, nos viene por aquí y fuera y a otro y a ella sola si eso no debería estar permitido hermano en verdad automáticamente el juego debería buscarse una partida nueva viene por aquí, viene por aquí viene por aquí yo no la hizo no la hizo no la hizo vamos vamos agua esa ya coño cosa ya 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 Vaya mierda partida Menudo bug Madre mía como está el juego Se me veía el suelo Desde el avión hermano Yo no en serio no tío no Contra una sola no tío Contra una sola no tío Eso no vale tío No deberían dejar jugar así tío Y quién le dio a ese No sé pero bueno yo lo revivo ahí Amor para todos Fumando un cigarrillo a medias No me la conté papá Mira lo que me hace la mira ¿Cómo? A ver por dónde viene Eso es eso Ustedes bailen que lo hemos matado una vez Toma en la cabeza Vamos para allá Vamos a matarla No me la conté papá No me la conté Mira estos dos disparándose Uno bailando Mira hermano me voy contigo ¿Por qué esta gente me pone los nervios? Ahora irá por el otro lado Fijo ¿sabes? Pero no bueno Claro que voy a ir por ahí Yo me escondo aquí por si la podemos coger No me la conté papá No me la conté ¿Dónde está? Da la cara boludo Míralo ahí O mírala porque no sabemos si es un tío una tía Pero bueno yo la trató como una mujer Porque el personaje femenino Ey me quería dar con la granadita Pues no Nos lanzó un cuchillo aquí que voy a destruir Fuera Venga Yo le están restando vida por la cara Tenía seis Ahora le quedan cinco Capum Sbum Shagalaka Mierda ¿Dónde está el man? Aquí Por ahí va Bueno esto está más que ganado Mira una victoria Que puede ser así Pero bueno Una victoria Es lo que bueno Toma te envío vida Y te mato bebé Ostras Le di Le di Le di a alguien ahí Si a mí Pues es lo que A mí A mí que soy de tu equipo ¿Sabes? A mí A mí Que te reanimo y te revivo ¿Sabes? A mí Ya te vale Ya está bebé Ya está No me la conté Bebé Voy a cambiar de arma Solo para poder ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace inmunes? ¿Eso qué? Inmunes dice ¿Para dónde a cojones? No me va a ir? No me va a ir Al carrer Vamos a ir a otra partida y solucionamos lo que me tengo que ir No me va a ir a ir a otra partida y solucionamos lo que me hicimos Voy a ir ¿Llevamos otra de estas o qué? Como vea ¿O quieres jugar a otro modo de juego? A mí me da igual, hermano Como tú me digas, ¿también? No, me da igual, me da igual Lo que es, ¿eh? Juntos Amor para dos Cambiar modo de juego No es que no sé si dejarlo en asalto Sí, vamos a un asalto Que se nota bien, tío Porque parece que los otros Te meten a la gente Toyetá, ¿sabes? A la gente que no vas a ganar ni una Y lo sabes, hermano ¿Qué nos ha pasado? Hermano, yo sé que no viene a cuánto, ¿no? Tú sabes que yo estoy pedrado Pero bueno Sé que en el fondo de tu brazoncito me quieres Aunque sea poco, pero me quieres ¿A qué superhéroe No te enfrentarías nunca en una pelea? Buena pregunta Ya, yo lo tengo clarísimo Yo también ¿A quién? A Flash Yo te iba a decir Thor A Thor, ya, Thor no Thor tiene martillo o nada Flash, vete a cogerlo Sí, pero es que el martillo le hace caso a Thor, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo, no? Vete a cogerlo tú Vete a coger a Flash No, ya, eso sí Te coge Flash y te dice ¿Dónde vas, nin? ¿Me está buscando todavía? ¿Qué es imposible? Como le dijo Romario al corta O sea, que le está buscando la cadera todavía ¿A dónde vas, nin? Te creía que el tiburón iba por aquí Pero fue por allá Dios, Flash, loco No me acordaba de Flash Este iba a decir A ver, Superman Tenemos la lección aprendida, ¿sabes? Entonces soy Kryptonita Se la pega en la cabeza Y le dice ¿Ahora qué, Superman? Te dejé de capa caída Pero Flash, verdad, Flash, Flash Me quedo con Flash yo también Es que, vamos Corre Flash, vete a cogerlo Por bien Ese hombre te gana un partido de fútbol el solo Atacando y defendiendo Lo metes en el minuto 80 y te resuelve, ¿no? Va a 0.5 perdiendo en el 80 y en el 81 ya Me cojo el mismo por si tengo que darles vida Voy a coger otro, voy a coger otro Yo cojo el mismo, hermano, ¿por qué? A Dallas Por si tengo que revivirles a ustedes A Dallas, madre, me voy a coger ¿Vas a poner a Luca Donchi titulado O lo vas a poner al banquillo? Complente, desejado Ayuda al parque Buena gente, echaremos esta Echaremos esta Y lo dicho Nos despedimos de todos ustedes Y me despediré de Javi Porque Javi tiene cosas que hacer ahora también Así que Ya la noche seguro que le dare con Javi un ratillo ahí Con Juan Que por cierto, le mandamos un saludito a Juan también Al hermano de Slams ¿Cómo no? Yo, a ver el carajo Tienen al de WatDo El que yo digo que es de WatDo A Maestría de 2 Y al otro también Mi madre La gente tiene una cheta aquí Ahora el bug no está Antes se me veía el piso aquí El suelo, eh A ver Fridoli Por favor Mantén la compostura Hola Hermano, no te digo nada Y tú Shatadu77 Lo mismo Vamos Hola Venga Vale, ahora es contra 4 Como debe ser Ahora posiblemente nos revienten Ahora gente Nos despediremos con derrota Pero bueno Por lo menos una victoria hemos conseguido Algo es algo Le di un pelo a un calvo Menos es nada, coño Menos es nada La beta de este juego Mejor que el juego en sí Porque el juego la verdad que tiene que dar fallo Que vamos aquí Está uno en el punto, eh Lo veo Primera baja, papá Estoy recargando, hermano Fuera, otro Vamos Lo reviento, papá No me la conté No me la conté, papá Dale, dale, hermano Dale, hermano Otro fuera Somos Ah, está ahí Ah, está ahí Ah, está ahí Está en la escalera Está en la escalera, ahí Bueno, están todos ahí ahora Ah, tío Somos 4 para 3 Uno se calentó, dijo Me voy Sí, uno de ellos Uno de ellos se calentó Dijo, hasta luego, niño No llevo ahí, hermano No llevo Da igual, no te preocupes Tú vete a por el punto con la gente Con los compañeros, por favor Gracias por mucho Que yo voy para allá Ya les quedan 5 vidas Ah, vuelven a hacer 4 Interesante Voy por aquí Voy por este punto Voy por el otro lado Estoy cogiendo Estoy cogiendo el puntito aquí Para nosotros Voy a poner aquí la zorrúa Cuando venga uno Lo voy a hacer pipa Yo me pongo aquí, hermano Y veo a uno Y lo mando para el piso Y veo a otro Y veo a otro No me la conté, papá Que no me la vas a dar con la granada Que no me vas a dar con la granada Vamos Otro para el piso Cómo está jugando el nene Maravilloso Me voy Me voy Que me lanzaron ¿De dónde? Míralo aquí Sí, ven, ven Que te va a coger Javi Vas a flipar Claro, tú da Míralo ahí, hermano Ah, otro por la escalera, tío Ahora me cogieron a mí Míralo ahí Te está dando Que estaba mirando para la escalera, tío Y me dio el otro Vale A ellos les quedan cero vidas Cero Fuera Estoy tomando el punto Vale, vale, vale Vale, hermano Vamos Vamos Sí, pero la tenemos Vamos a mejorar el arma Para que quite más vida Y así lo dejo Tranquilito Dios, se me bugueó todo No me dejaron saltar Ya te vi bailando, ya El gos El gos Estás fatal, tío Desde la última actualización Dios, qué mal Que mira que pesaba lo suyo Porque pesaba 8 gigas Por lo menos Dios, ya tienen 11 vidas ellos ¿Qué fue? Que uno se suicidó Vale, están ahí Algo pasó Vale, y me dan Venga Esto es un show Fuera No, no, no No te mueras Te mandé el aparato, tío No te mueras, tío Estás tú ahí, hermano Voy para allá contigo Venga, guardo Vete al carajo Corre Vamos a coger punto En ahí yo estoy Punto cogido Sí, sí Me voy para allá contigo Porque ¿Qué vas? Y me escondo ¿Dónde me escondo? Pueden venir aquí De la escalera Por eso Vale, les quedan 5 vidas No, el pavo, eh El de nuestro equipo No, ahí tenemos gente que juega, eh Nosotros aquí, hermano Tranquilo Con el punto Ya, venga, ya Dos para allá Uno fuera Y el otro está ahí Lo veo What dogs? Ven para acá No evites lo inevitable No evites lo inevitable Te voy a ir por la espalda, papá Como te reventé Básicamente le dice Lo que nos hacen A nosotros, hermano O sea, no hay otro Vuelve, no, no Que a ver Lo que es Vida en camino Huyendo a alguien Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Papá Levántate Mira Fuera Creo que estás ahí todavía, eh Sí, sí Pero hace nada Muerto, muerto Raya de 4 Y mata líder Estoy en forma Estoy on fire ¿Cómo estás, Isaías? On fire Buen inglés On fire Si inglés lo aprendiste En Ojos de Garza Ojos de Garza On fire 2-0, ¿no? Es maravilloso Nos podemos permitir Un tropiezo Uno Pero nada más Porque yo no me permito Vamos a poner yo Oe A poner yo Oe A poner yo Oe A poner yo Oe Tiro, tiro Tati Tiro, tiro Tati Tiro, tiro Tati Tiro, tiro 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 Vale, hermano Mi pregunta ahora es ¿Los cascos de Play 4 Que ten Servirán para Play 5? Negativo, ¿no? Ni idea Yo como tengo los de Sony A lo mejor cuadra Pero Pero ni idea Hola, papá Te cogimos Mira el del Watt 2 ahí, tío Y se fue por la escalera Para abajo Papá No me la conté Los juegan los del equipo Los juegan los del equipo Me da otro de aquí Sí, voy a recargar Espabilado Que te crees que me va a coger Yo estoy aquí En el punto de ello La parte de arriba Tranquilito Asoma, asoma Mátame Ven a por mí Pero con la cara destapada Y nos matamos los dos, tío Qué cosa más grande Eh, hermano Hola Estoy aquí Mírame Gracias Si usted puede venir aquí Para que se cubra Le doy la gracia Qué grande eres, hermano Tú eres el mejor Gracias, hermano Tú eres el mejor En la compañía de rock Tú me ayudas Gracias por ver más, bro I like you, baby ¿Dónde está la gente, tío? Ni idea ¿Tú vienes detrás? Yo estoy aquí Donde tú me revivís No, no Es el otro El otro Pero no sé dónde están, eh Compañero Hay uno aquí Hay uno aquí Hay uno, hermano En el punto Le quite vida En el punto En las escaleras Detrás del leso De madera Me voy a pasar, tío Vuelve allá La voy a matar Me tocó la moral Ven para acá, tú Que son cuatro que costa tres Vas a morir ¿Dónde está el otro? Aquí Míralo ahí, tío Lo tengo ahí enfrente Y no me doy cuenta Sí, niño Por la marina Me vas a dar Tú dame Pero tranquilo Yo te cojo Yo le voy a los compañeros Y me mata, tío Le dejé poca vida Al del War 2 Legion Ya, hermano Te podías haber quedado Que estaba aquí detrás, coño No, yo no toqué nada Para morirme, eh Ah, pues entonces No sé Tienes a dos ahí, hermano No, no, ya Me fundió, no Me fundió Pero esto está casi Está casi Venga Fuera Ayuda al parque Dame el punto que es mío Hay uno ahí Hay uno ahí No, uno no Dos Ven que te revivo, bebé Hola, bebé Te revivo Esa es Vienes por aquí Hay otro por aquí Cuidado Detrás Vale Vale Cogido Vividame si puedo Ya Me mataron Me mató el War 2 Ahí va, ahí va No, no, no Ah, está nada Queda el solo Pues no le quedan vida Vaya, ya partí Estás muerto You are dead Hermano Está ahí enfrente Cuidado Vaya, vaya, vaya Vaya ¡Fuera! ¡Al carajo! Ahora lo hicimos Otra victoria Y tenía pinta De que nos iban a la pal pelo Yo solo digo Que los 2-3-0 Gana 5 perfiles 40 400 de reputación Buena gente Lo he dicho Muchísimas gracias Ha sido un placer Espero que disfruten Con estas dos victorias De Rock Company Cuadró mejor que nunca Así que nada Oye, yo También les digo Que a pesar de De no jugar Desde hace mucho tiempo Y si yo quedamos De los dos primeros siempre En las dos partidas Así que bueno Es algo que Bueno Que Es importante Así que lo he dicho Muchas gracias gente Espero que disfruten Y ya nos vemos A partir Eh De mañana Con El Jensen Impa Hasta luego Por lo dicho familia Un placer enorme Espero que disfruten De estas dos victorias Aquí en Rock Company Bueno Lo que he dicho Siempre Quedamos entre los dos Primero Bueno Yo creo que es algo Que llevamos en el ADN A pesar de que a veces Muchos juegos Se nos pone la cosa difícil Pero bueno Y creo que no ser Que cada vez jugamos mejor Nos concentramos mejor Nos compenetramos mejor Nos informamos mejor No también Porque eso cuenta A la hora de jugar Que informes al compañero Oye Está por aquí Está por allá Pero bueno Lo llevamos en el ADN Que a veces Estamos mejor Yo creo que los Bidjons Somos diferentes Al resto Yo siempre lo tengo dicho Pero bueno Es lo que hay Al que le guste a mí Y al que no también Es mi punto de vista Y nada gente Nos vemos mañana Con Jenshin Impact Os espero aquí En directo Con esa gran aventura En el canal Que espero que también Lo disfruten Muchísimas gracias Por el apoyo Y el cariño Siempre Nos vamos viendo Por el canal Besos y abrazos Para yo Y nos vemos Próximamente Chao Hasta luego